Quisiera ofrecerles la bienvenida al 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la misa conmigo está el señor comisionado Enrique Gil Botero, la señora comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, su servidor James Caballaro, comisionado. Aquí en esta sesión lo más importante es el relator de los derechos de las personas privadas de libertad, que es el tema que vamos a tocar hoy. En esta sesión tenemos por lo menos siete, si no más ocho entidades representadas. Yo tengo una lista acá, pero les pido por favor que se identifiquen antes de hacer uso de la palabra para que quede registrado el nombre de cada uno. La RPPL acompaña la situación de prisión preventiva, en las Américas el uso excesivo de la prisión preventiva. De hecho, tenemos varias actividades relacionadas con el objetivo de reducir el uso indebido de la prisión preventiva. Y en este marco, el objeto de esta audiencia de oficio, es decir, que la comisión la solicitó, es de recibir informaciones sobre específicamente buenas prácticas y desafíos en el establecimiento de medidas que han adoptado los etados para reducir el uso de la prisión preventiva, principalmente las realizadas con posterioridad a la emisión del informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, informe que fue emitido por la CDH en 2013. En particular, la comisión espera recibir información sobre la implementación de medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, así como el enfoque de género que se haya considerado en su aplicación. En ese sentido, sabemos que, infelizmente, tendremos 55 minutos a partir de este momento. Han sido informados los peticionarios, las personas que están colaborando con esta sesión, que tendrían 40 minutos. Antes, les rogué que si pudieran limitar un poco para que haya más tiempo para preguntas, sería fantástico. Y quisiera enfatizar que la comisión tiene mucho interés, la RPPL tiene mucho interés, yo personalmente tengo mucho interés, mi colega también, en recibir informaciones por escrito en otras reuniones sobre este tema. Entonces, con eso quisiera ofrecerle las palabras por 40 minutos o ojalá menos. Buenos días, muchas gracias, señor presidente, comisionado, señora comisionada, señor comisionado. Muchas gracias por la convocatoria a esta audiencia y por la oportunidad de conversar sobre este importante tema, como es la prisión preventiva y las medidas adoptadas para su reducción. Mi nombre es Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso, de PLF, y me acompañan en la mesa José Luis Gutiérrez, de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asilegal México, Ramiro Orías, de la Fundación Construir Bolivia, el licenciado Hilario Roderico Pineda, del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de Guatemala, Luisa Leiva, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Leticia Suárez Peixoto, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, Nina Chaparro, de De Justicia Colombia, y Rafael Toruela, de Intercambios Puerto Rico. Quisiéramos iniciar nuestra presentación rindiendo homenaje a una valiente y reconocida defensora hondureña de los derechos humanos, Berta Cáceres, lideresa indígena y símbolo de la lucha por el respeto del territorio y los derechos del pueblo lenca, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo, precisamente en razón de su labor como defensora de derechos humanos. La muerte de Berta Cáceres es una herida profunda en la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos de la región y una muestra de la gran vulnerabilidad y el riesgo que implica el ejercicio de esta labor en los países latinoamericanos. Realmente expresamos nuestro profundo pesar por su fallecimiento. La prisión preventiva en los países de la región, lejos de ser una medida excepcional, sigue siendo la regla. Tanto las estadísticas como las normas de los distintos países nos muestran que la prisión preventiva sigue siendo utilizada como una forma de anticipar la condena o el castigo, o que ante el fracaso de políticas criminales efectivas, nuestros países recurren con frecuencia a esta medida bajo el argumento de prevenir la comisión de futuros delitos. La Ilustre Comisión, en su informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas del año 2013, identificó como uno de los principales desafíos en materia de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, el uso excesivo de la detención preventiva en la mayoría de los Estados miembros de la OEA. En ese sentido, la información que presentaremos esta mañana ante la Ilustre Comisión estará referida, en una primera parte, a las medidas adoptadas en algunos países para intentar reducir la prisión preventiva y a los principales problemas que estos mecanismos han presentado y a los obstáculos que aún restan por vencer. En una segunda parte, presentaremos información relativa al impacto diferenciado de la prisión preventiva sobre colectivos como las mujeres y sus familias, y las personas imputadas por la posesión y el consumo de drogas, resaltando la necesidad de que la Ilustre Comisión exhorte a los Estados a adoptar enfoques que tengan en cuenta este mayor impacto. Les cedo entonces... Perdón, por último, finalizaremos con nuestras respetuosas peticiones a la Comisión. Les cedo entonces la palabra a mis colegas, quienes a continuación realizarán sus presentaciones. Buenos días a todas y todos. José Luis Gutiérrez, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, México. En junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se abrió paso a un sistema de justicia acusatorio adversarial con el fin de establecer la base para la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio, dejando de lado el viejo sistema de justicia inquisitivo, que además de no ser eficaz, favorecía la aplicación de la prisión preventiva. En consecuencia, con la referida reforma, se plasmó en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la presunción de inocencia que debe ser garantizado para toda persona imputada. Asimismo, en el artículo 19 constitucional, se estableció que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otra medida cautelar no sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado a juicio. No obstante, así como se estableció un sistema de justicia penal garantista, al mismo tiempo se incorporó en la Constitución ciertos preceptos que van en contra de la esencia del propio sistema de justicia penal acusatorio. Tal es el caso de la prisión preventiva oficiosa, la cual, de acuerdo con el artículo 19 constitucional, procede para algunos delitos. En adición, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, también establece los casos en los que hay lugar a la prisión preventiva oficiosa, ampliando así el catálogo de delitos graves. El conjunto de los delitos bajo los cuales procede la prisión como medida cautelar es muy amplio. Aunado a que toma como parámetro la gravedad del delito para justificar la privación de la libertad durante el proceso, es inconvencional. En México, se considera la gravedad del delito como parámetro para aplicar la prisión preventiva, lo que trasgrede el principio de presunción de inocencia y marca la pauta para la oficiosidad de la prisión preventiva en la mayoría de los delitos. Lo anterior posibilita que las personas imputadas de un delito sean mandadas a prisión preventiva automáticamente, sin que un juez haya determinado antes la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de dicha medida cautelar, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos y materializando el uso de la prisión preventiva como pena preponderante. Lo anterior evidencia que, a pesar de las reformas constitucionales hechas y la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales para la implementación de un sistema de justicia penal respetuoso de los derechos humanos, persiste una política criminal punitiva dentro de la cual la disminución del uso de la prisión preventiva no es una prioridad. El problema del uso excesivo de la prisión preventiva ha sido reconocido por los Estados desde hace 20 años, en el marco de la Cumbre de las Américas, en la que los gobiernos se comprometieron a adoptar medidas necesarias para remediar las condiciones infrahumanas en las cárceles y reducir al mínimo el número de personas en espera de juicio. No obstante, a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano respecto al uso de la prisión preventiva, este sigue siendo la medida cautelar con mayor frecuencia en nuestro país. La prisión preventiva no representa una excepción, sino que se erige como la regla. Así lo confirma el número de personas privadas de libertad que aún se encuentran sin sentencia y que asciende a 102.253. Este número representa el 41.39% de la población penitenciaria total. Según cifras oficiales, para el año 2013, había en promedio 103.794 personas en prisión preventiva. En 2014, la cifra aumentó a 108.970. Y durante el 2015, el número de personas en prisión preventiva fue de 107.140. Gracias. Le doy la palabra a mi colega. Gracias. Muy buenos días. Soy Ramiro Rías, de Fundación Construir, de Bolivia. Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en enero del 2014 su informe sobre prisión preventiva, Bolivia ha desarrollado un esfuerzo orientado a reducir la prisión preventiva en el país, que en ese entonces alcanzó la tasa más alta de la región, cercana al 85% de la población carcelaria, y la tercera más alta de hacinamiento, con 295% sobre el total de las capacidades instaladas. Dos políticas quiero destacar que se han tomado en estos últimos dos años. La aplicación de cuatro decretos presidenciales de indulto carcelario y amnistía por razones humanitarias, y la aprobación de la ley 586 de descongestionamiento penal. El decreto buscó beneficiar a determinados grupos poblacionales, privados de libertad, como jóvenes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas en discapacidad o con enfermedad terminal, que ya tenían una sentencia ejecutoriada. Los decretos de indulto tuvieron un desempeño bastante modesto, puesto que en un país con una tasa de 85% de presos sin condena, y si la condición era tener sentencias condenatorias, realmente eran muy pocos los que se ponían a beneficiar. A partir de ello, empieza a generarse un proceso que se intensifica con la ley 586, de ampliar el beneficio de indulto a personas detenidas preventivamente, que se sometan voluntariamente al proceso abreviado o desistan de su apelación. En esta circunstancia, la ley 586 ha tenido un desempeño con sus luces y sus sombras. Por una parte, la ley reduce los plazos máximos de prisión preventiva, que eran 36 meses, baja 24, 36 era un exceso, 24 consideramos que sigue siendo todavía un plazo muy largo para una prisión preventiva, y se convierte en una suerte de sentencia anticipada. Sin embargo, la ley introduce un sistema de implementación que consideremos que es una buena práctica. Se aprueban planes de descongestionamiento del sistema penal. Hay un proceso deliberado de atender el grave problema de suspensión de audiencias. Se realizan lo que se llamaron las jornadas judiciales en recintos penitenciarios. Se empezaron a realizar audiencias en los establecimientos penitenciarios. Y en este periodo se desarrollaron 2.047 audiencias. Para esto se implementaron mesas interinstitucionales de trabajo que permitieron una mejor coordinación de todos los operadores del sistema, que empezaron a funcionar como sistema. Sin embargo, el gran problema de estas audiencias es que en todas ellas se incitaron al juicio abreviado, a la declaración de culpabilidad, y tenemos múltiples testimonios de personas que sintiéndose inocentes al haber estado 2, 3, 4 años en prisión preventiva, no tuvieron otro camino que acogerse a este procedimiento. Con lo que el país pasó de una situación grave de presos sin condena a condenados sin juicio. Muy buenos días, señores comisionados, señoras, señores. Soy Roderico Pineda, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Guatemala, y expondré sobre el tema prisión preventiva. La prisión preventiva es el encarcelamiento de una persona para asegurar que comparezca a juicio, que la pena sea cumplida y que en una y otra manera o circunstancia no se vean frustrados por una eventual fuga del imputado, y obstrucción, obstrucción, obstrucción de la verdad del hecho. A ninguna escapa la gravedad del problema que presenta esta medida coercitiva, ya que la utilización de la prisión preventiva contra el imputado en el proceso penal moderno se interpreta como una pena anticipada, más aún en un país donde el sistema inquisitivo cobró su máxima manifestación durante muchos años. La prisión de libertad del imputado durante la sustanciación del proceso penal se caracteriza por vulnerar garantías procesales, ya que no debe ser aplicada al imputado, quien hasta ese momento es inocente. En ese sentido, vale decir que la sentencia de condena pronunciada por un juez o tribunal competente es el único título legítimo que el Estado puede exigir para ampliar una pena de prisión restringiendo el derecho de la libertad personal del imputado. En ese sentido, jugamos con la libertad anticipada, la libertad provisional, la libertad preventiva. El principio fundamental de presunción de inocencia lo vemos vulnerado cada vez que se aplica el auto de prisión preventiva. En nuestro país, el problema que afrontamos es que ya al aplicarla, inmediatamente estamos asumiendo que estamos condenándola para el final del procedimiento de mérito. Así las cosas, según la ley procesal penal vigente, el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión preventiva y de la internación o de cualquier otra medida que hubiera sido impuesta, las veces que considere necesarias para reformar el auto de procesamiento. Eso sí, la reforma se encuentra sujeta al presupuesto que las circunstancias primitivas que motivaron la prisión preventiva hubieran variado según el artículo 277 del Código Procesal Penal. Y no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas del Código Procesal Penal. Todo ello, la aplicación desmedida de la prisión preventiva, implica el hacinamiento en Guatemala que es terrible. Así termino mi exposición. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Gracias por el espacio. Mi nombre es Luisa Leiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Para nosotros fue una práctica bastante interesante y un reto poder identificar buenas prácticas en el tema de prisión preventiva en cuanto tenemos una cantidad aproximada de 19.900 personas privadas de libertad en el país, de las cuales el 49% se encuentra en una situación de prisión preventiva. Además, las condiciones de hacinamiento que pueden llegar hasta el 200% en algunos centros de privación de libertad, hay falta de separación por condiciones jurídicas y procesales, corrupción, malas condiciones de salud y otras circunstancias que agravan la prisión preventiva. Sin embargo, logramos identificar cuatro prácticas que nos gustaría compartir. En principio, que existe un catálogo de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. A grandes rasgos son el arresto domiciliario, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de una institución determinada, la obligación de presentarse periódicamente al tribunal o la autoridad que se designe, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, la prohibición de comunicarse con personas determinadas y la prestación de una caución económica. En este mismo artículo se regulan dos preceptos para poder otorgar o no otorgar la prisión preventiva, que es la obstaculización de la averiguación de la verdad y el peligro de fuga. Así, según datos oficiales del organismo judicial, de 50.393 casos ingresados al sistema, un 72.41% fueron utilizadas medidas sustitutivas. Sin embargo, este artículo también prevé delitos incarcelables y eso ha generado graves violaciones de derechos humanos debido a que no se consideran las circunstancias específicas del caso y se violenta la independencia judicial de los jueces. En ese sentido, el instituto también representa el caso del señor Edgar Bonquendo contra Guatemala en la comisión donde efectivamente le fue violentado su derecho por este tipo de delitos incarcelables. Además, existen mecanismos para revisar las medidas, los cuales no aplican para los delitos inacarcelables. Estos mecanismos son, como lo decía mi compañero, la revisión de la medida ante el mismo órgano jurisdiccional cuando cambiaron las condiciones o la revisión en alzada ante un órgano de recurso, a través de un recurso de apelación. En ambos casos se han identificado prácticas que hacen la normativa poco efectiva. En principio, según los abogados defensores públicos, la utilización de estos recursos depende del tipo de juez que conoce, dividiendo a los jueces en garantistas y o puntivistas. En ese sentido, ellos prefieren muchas veces no presentar los recursos si es un juez punitivista porque consideran que no va a prosperar el recurso. Por otro lado, el tiempo que se tardará a conocer al recurso. Así existe el riesgo de que la persona sujeta a esta medida de coerción, pase más tiempo privada de libertad de manera preventiva, pues los tiempos en los que resuelve las salas son extensos. Esto también viene a sumar a la mora judicial que existe en Guatemala, donde aproximadamente el 50% de las veces se suspende a las audiencias. Quisimos resaltar que a partir del 2013, existen medidas de desjudicialización dentro del proceso penal guatemalteco, pero a partir del 2013, la Corte Suprema de Justicia sí se preocupó de emitir el acuerdo 4-2013, que es el reglamento para la aplicación de la suspensión condicional de la persecución penal, cuyo objetivo efectivamente es reducir la aplicación de la prisión preventiva. Desafortunadamente no hay mecanismos de seguimiento para considerar que se aplique este reglamento. Y por último, queremos resaltar que dentro del sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal sí existen principios como el principio de la última ratio de la prisión, pero desafortunadamente también es muy difícil poderlo llevar a la práctica y los jueces muchas veces no logran implementarlos adecuadamente. Gracias. Señor Presidente, honorables comisionados, estimados colegas, mi nombre es Leticia Aleixo y soy representante de la Clínica de Direitos Humanos de la Universidad Federal de Minas Gerais y de la División de Assistencia Judicial de la misma universidad. Junto de otras instituciones... Un minuto solo. ¿Tiene la interpretación de portugués para el español? Para el español, sí. Ok. Un segundo para que mis colegas puedan... Un minuto solo. Continúa. ¿Ya estamos? ¿Está listo? ¿Está bien? ¿Se escucha? Pues puede ser alguno, dos, tres, o A, B, C, estoy hablando en portugués para que faça a prueba. Por favor. Sí, 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 sí. Bueno, junto de otras instituciones, apresentamos en 2012 respostas al questionario interamericano acerca de prisiones preventivas no Brasil, destacando que serviu de subsidio para o informe de 2013 dessa comissão. Então, nos próximos minutos, apresentarei um panorama fático normativo brasileiro em matéria de prisões, destacando, em primeiro lugar, uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que muito impactará as prisões brasileiras. Em seguida, trarei iniciativas do Estado para reduzir as prisões preventivas. E, por fim, alternativas já previstas na legislação brasileira, mas muito pouco utilizadas, de fato, pelo Estado. Pois bem, desde a elaboração do informe em 2013, não houve qualquer modificação na normativa brasileira em matéria de prisões. No entanto, em 16 de fevereiro de 2016, portanto, do ano corrente, ao julgar um habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento até então consolidado, entendendo que um réu condenado, em segunda instância, já pode iniciar o cumprimento de pena privativa de liberdade, ainda que esteja recorrendo aos tribunais superiores. Ou seja, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pois bem, o princípio da presunção de inocência consolidado na Convenção Americana de Direitos Humanos e também na Constituição Brasileira, estabelece que não se pode considerar qualquer indivíduo culpado até o trânsito em julgado de sua condenação penal. O que só ocorre quando não for mais possível a interposição de recursos. A decisão proferida pela Suprema Corte, apesar de ter sido tomada em caso específico, já vem sendo aplicada por diversos juízes brasileiros, muito embora viole uma série de tratados internacionais. Necessário destacar que essa nova interpretação aportada pela Suprema Corte Brasileira deverá agravar ainda mais a situação do sistema carcerário do país, já superlotado. O país possuía, antes mesmo dessa decisão, mais de 220 mil presos provisórios, para um total de 115 mil vagas. O que coaduna o fato de um carceramento ter crescido 400% nos últimos 20 anos no país. Ou seja, metade de nossos presos são presos provisórios. Bom, para destacar uma iniciativa louvável do Estado, o Conselho Nacional de Justiça implementou em 2015 o projeto das audiências de custódia, para garantir a rápida apresentação do preso em juízo nos casos de prisão em flagrante. No entanto, os dados da Defensoria Pública do Estado de onde vem, em Minas Gerais, já apontam que, apesar das audiências de custódia, a maior parte dos indivíduos conduzidos ao juiz ainda são mantidos presos provisoriamente, o que revela uma necessidade de avanço ainda no Instituto das Audiências de Custódia no Brasil. E, por fim, assim como na Guatemala, o Brasil também prevê em legislação especial no Código de Processo Penal um rol de medidas cautelares que devem ser aplicadas em lugar da prisão preventiva. Ou seja, a prisão apenas pode ser aplicada quando fundamentada a não aplicação dessas medidas cautelares. Tem-se verificado, no entanto, que muitos juízes recorrem diretamente às prisões preventivas sem justificar a sua escolha pela medida mais gravosa. Assim, a prisão provisória, que deveria ser exceção, segue sendo regra no Brasil, antecipando a condenação criminal e, mais recentemente, sendo utilizada como ferramenta política. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas, Nina Chaparro de Justicia. Distintas organizações, incluidas UOE e Justicia, em conjunto com defensoras de direitos humanos e oficiales da região, temos trabalhado juntas na elaboração de uma guia de experiências e medidas que tiendem a fijar políticas alternativas ao encarcelamento, que de replicarse mais extensamente, poderiam reducir a taxa de encarcelamento feminino da região, evitando as consequências negativas que já han sido mencionadas. Mujeres, políticas de drogas e encarcelamento, uma guia para a reforma de políticas na América Latina e no Caribe, busca proporcionar uma hoja de ruta para os e as tomadoras de decisão e responsáveis políticos preocupados por o impacto desproporcionado das leis e as políticas de drogas nas mulheres e, portanto, interessados na formulação e implementação de políticas que tenham em conta as dimensões de gênero. Uma das nossas conclusões é que, lamentablemente, até a fecha, há poucos exemplos de boas práticas com respeito a prisão preventiva e delitos de drogas. Sin embargo, existem algumas experiências que a continuação destacamos. Uma medida notable em Costa Rica foi a reforma de 2013 a lei 9.161 que incorporou a perspectiva de gênero na modificação do artículo 77, a qual redujo as penas para as mulheres que ingresaban drogas em centros penitenciários e que se encontraban em condições de vulnerabilidade. Graças a esta reforma legal, mais de 150 mulheres que haviam sido sentenciadas com a lei anterior salieron de prisão. Em caso de Colombia, o ano passado se aprobou a lei 17.60 de 2015 que tuvo como fin racionalizar o uso da prisão preventiva. Com a entrada em vigencia desta lei, se fazem mais exigentes os requisitos para dictar uma medida de asseguramento de detenção preventiva porque tem que estar demonstrado no processo judicial que nenhuma das outras medidas de asseguramento são útiles no caso concreto. Também estabelece um tempo máximo de duração da detenção preventiva, mas ainda não é claro como se vai implementar. Finalmente, países como Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela estabelecem dentro de suas legislações nacionales restrições para a aplicação da prisão preventiva en os casos de mulheres embarazadas com distinta reglamentação respecto aos meses de embarazo e, em alguns casos, de mulheres com filhos e filhas lactantes que deverão cumprir as medidas preventivas em seus domicilios. Em Argentina, a lei 26.402 de 2009, estabelece que a reclusão em prisão poderá ser substituída por a detenção domiciliaria para a mulher embarazada, para a mulher madre de um menor de 5 anos ou para a mulher com uma pessoa em situação de discapacidade a seu cargo. De maneira similar, em Colombia, o artículo 314 do Código de Procedimento Penal estabelece que a detenção preventiva em estabelecimento carcelário pode substituir-se por a do lugar de residencia quando a a imputada ou acusada le falten dois meses ou menos para o parto ou quando se encontre nos seis meses posteriores ao nascimento. Em conclusão, o reconhecimento dos enormes custos humanos de distinta índole causados por as políticas punitivas e seu impacto desproporcionado sobre as mulheres e suas famílias fazem impostergable a tarea de desenvolver novas políticas, intervenções e programas com o objetivo de eliminar e, quando menos, mitigar estas consequências negativas. Temos várias recomendações, mas de forma principal sugerimos eliminar de as legislações nacionais a obrigação de a prisão preventiva para delitos relacionados com drogas, isso com um especial enfoque de gênero. Saludos, Rafael Torroya de Intercambios, Puerto Rico. Esta apresentación será en inglês. Não sei se necesitan traducción simultanea. Nós estamos aqui representando a particular grupo que se encontrou em específico de problemas de pre-trial detenção. Os pessoas que usam usar drogas são margadas e criminalizadas e representando uma ever-grossa parte de pessoas que estão sendo arrestados, em spite de uma mudança de tratamento de drogas de drogas, como um uso de drogas 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 de drogas. Also, in drug, quote unquote, treatment facilities and in informal extrajudicial private centers that claim to provide addiction treatment. The issue is of particular importance when discussing pre-trial detention because there is a worrying narrative around using treatment as an alternative to detention before trial. Any alternative to incarceration that does not protect human rights or that promotes ineffective and unethical treatment cannot be a solution to the overuse of pretrial detention. Example of this quote-unquote treatment abound in many countries in the region. We documented this practice in a report that looked specifically at Brasil, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, y México. Le traigo copia en español y en inglés. In México, we found a person who was taken into a center while under the influence and incapable of providing legal consent and was then made to go through withdrawal without medical assistance, a violation of the rights to due process and health. Another case we found in Mexico was a woman who was raped by a supervisor in one of these so-called treatment centers. In Puerto Rico, we found people who are offered through the drug court the option of treatment instead of jail and find themselves having to sell items for the profit of the treatment centers for 10 hours a day, often in blazing sun, and rarely have access to evidence-based treatment. Finally, in the Dominican Republic, we heard a case of a person who experienced starvation in centers that depended on donations for food, and it was suggested to the residents that when donations didn't come, it was because God wanted them to do a fast that day. While these are individual cases, we want to reiterate that this is a structural problem created by governments' neglect to the need of evidence-based treatment. We recommend that the Inter-American Commission make clear that the use of compulsory treatment is not a viable alternative to incarceration. Governments cannot abdicate the responsibility to provide evidence-based and rights-respectful treatment for people who use drugs by allowing the operation of these private centers or handling this problem over to the religious institutions who lack the training to deal with addiction. In the Commission's 2013 report, the issue of forced treatment was not included. We ask that the Commission include detention for the purpose of treatment in their definition of pre-trial detention, or more accurately, in this case, detention without trial, when it is involuntary. We would welcome the possibility of working with the Commission to develop an additional subsection on this issue where it clarifies State's legal obligation to monitor treatment facilities and uphold the right to health under international law. Gracias. Finalmente, señoras comisionadas, voy a referirme brevemente a la situación de las medidas adaptadas en el Perú para reducir la prisión preventiva y puntualmente a dos medidas. La primera, que consideramos un acierto, es la emisión reciente y publicación en febrero de este año de una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú con carácter de doctrina jurisprudencial vinculante que desarrolla algunos parámetros rigurosos y exhaustivos de fundamentación de las decisiones que impone la prisión preventiva de acuerdo a los estándares interamericanos. En resumen, esta decisión impone al fiscal un deber de fundamentar exhaustivamente cada uno de los presupuestos materiales de imposición de la prisión preventiva, la proporcionalidad de esta medida y su duración antes de la audiencia en que se va a revisar la prisión preventiva, de manera que se facilite la defensa del imputado respecto de cada uno de estos puntos. En segundo lugar, exige que la audiencia de debate sobre la prisión preventiva se divida en cinco partes, cada una referente a uno de los presupuestos de aplicación y que si no se ha agotado la discusión sobre cada uno de estos puntos no se pase al siguiente. Y finalmente, esta sentencia realiza un análisis de cada uno de los elementos de aplicación de la prisión preventiva de acuerdo a los estándares interamericanos. Esa es la primera medida. La segunda medida, que es un poco más cuestionable, es la promulgación del Decreto Legislativo 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia. El proceso inmediato es una de las medidas que fue introducida con la reforma procesal penal en el Código Procesal Penal del año 2004, que entró en vigencia en el año 2007. Este proceso inmediato está previsto como una manera de simplificar el trámite procesal para casos de flagrancia, confesión del imputado y cuando exista una concurrencia y elementos de convicción acumulados previo al interrogatorio del imputado. Este proceso inmediato, que ya estaba vigente, era una facultad del fiscal pedir la incoacción de esta vía procesal y con esta modificación se convierte en una obligación. El objetivo de la medida ha sido utilizarla como un instrumento de lucha contra el crimen organizado y la criminalidad. Y el problema y la crítica que nosotros encontramos es que en un proceso sumamente breve que entre la detención y la citación a juicio tiene una duración de siete días, es muy difícil para los procesados inocentes poder preparar una defensa adecuada y mucho más aún resulta en la práctica siendo muy difícil que durante este proceso inmediato y su tramitación la persona lo enfrente en libertad. Entonces, el efecto ha sido muchas más personas encarceladas y con condena, pero más rápido. Consideramos que esto puede ser lesivo de algunos de los derechos a las garantías procesales establecidas en la convención. Finalmente y respetuosamente voy a pasar a formular las peticiones a la Ilustre Comisión. En atención a todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Ilustre Comisión, en particular a la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, lo siguiente. 1. Que continúa resaltando el carácter excepcional de la prisión preventiva y exhortando a los Estados a que adopten medidas eficaces para reducirla, ajustándose a los estándares interamericanos. 2. Que ejerza una estricta vigilancia de las reformas normativas y de políticas públicas que adopten los Estados para racionalizar la prisión preventiva, resaltando la importancia de que en ese proceso se escuche a las personas afectadas y a la sociedad civil. 3. Que se exhorte a los Estados a eliminar de su legislación interna las normas que establecen la aplicación mandatoria de la prisión preventiva para determinados tipos de delitos. 4. Que incluya en su nuevo informe temático el deber de los Estados de apreciar el impacto diferenciado y desproporcionado que la prisión preventiva tiene respecto a determinados grupos en situación de mayor vulnerabilidad y que la convierten en una medida más gravosa para estos grupos. Entre ellos que se resalta el mayor impacto que esta medida tiene sobre las mujeres y sobre las personas que ellas tienen a su cargo, así como también sobre las personas procesadas por la tenencia y uso de drogas. 5. Que recuerde a los Estados que la adopción de medidas para reducir la prisión preventiva no debe de ninguna manera implicar el sacrificio de las garantías procesales, de los imputados, ni condicionar la aplicación de estos beneficios a la declaración de culpabilidad. 6. Que recogiendo las buenas prácticas observadas en algunos países de la región exhorte a los Estados a racionalizar el uso de la prisión preventiva estableciendo estándares más rigurosos de justificación de las decisiones judiciales que la imponen, que incluyan un razonamiento muy detallado de las causales que la justifican y la demostración de que ninguna otra medida de aseguramiento resulta útil en el caso concreto. 7. Que se pronuncie en su comunicado de prensa de fin de sesiones instando a los Estados a adoptar medidas efectivas para reducir la prisión preventiva y combatir su uso arbitrario tomando en cuenta las recomendaciones de su informe del 2013. Gracias. Bueno, les agradezco 5 minutos de 35. Yo quería la primera vez en este periodo de sesiones que se termine antes del tiempo previsto. Muchísimas gracias. Ahí tendremos más tiempo para preguntas. Quisiera comenzar con mi colega, comisionado Pablo Manuqui, para ver si tiene preguntas. Y vamos, si tengo preguntas. Muchas gracias. Yo voy a hablar en portugués en homenaje a mi compatriota. Y, normalmente, yo dispenso uso de portugués por razones de presupuesto. Y, más así, con la presencia de esta colega, agradecer a presencia, a idea de la relatoría, de realizar de oficio este evento. Me abstenho de hacer preguntas sobre o Brasil, porque hay algún impedimento regulamentar nuestro. Pero, yo quería una pregunta sobre la Bolivia, porque hubo una audiencia aquí, en el año pasado, sobre el inicio de prácticas de justicia restaurativa. Que me emocionó porque había una organización, una ONG italiana, que en el inicio de mi vida profesional en Brasil, yo asesoraba. Y visitei a Bolivia y, en el Ministerio de Justicia, busqué saber el avance, como andaba este proceso, que justicia restaurativa fue mencionado y es uno de los temas muy importantes para la afirmación futura histórica de los derechos humanos. Y la segunda cuestión es sobre la relación del tema del uso abusivo de la prisión preventiva con la política general de drogas. Y aquí, en la mesa, tenemos dos colegas comisionarios que comenzaron ahora y dos que son más de los derechos humanos, y Cavallaro sabe que yo tengo me esforzado para que la Comisión pase a actuar más el tema de las drogas. Y, esta vez, yo perdí la disputa y no hay una audiencia sobre drogas en este periodo de sesión. Yo creo que el tema de la superpopulación carceraria, el asinamiento, la violencia en México, lo que fue el problema de Colombia en los años 80 y 90, todo el impacto brutal sobre los derechos humanos resulta de la no política de drogas orientada por la afirmación de los derechos humanos. La guerra a las drogas terminó y las drogas venceron. Ahora es hora de enfrentar las drogas de otra manera, sin guerra, con los derechos humanos. La guerra, más chance de eficiencia. Yo quería relacionar los dos temas. Si, en la cuestión del uso abusivo, el tema de las drogas está presente, no está, muy gracias. Antes de pasar la palabra, solo para presentar, en este tema, creo que tendría que incorporar un tercer ordenamiento que es la cuestión de género, que en los últimos años, al ver el crecimiento de la población femenina en los centros de detención, creo que tiene una relación fuerte, pero la pregunta para vosotros, con la cuestión de drogas. Con esto, quisiera pasar la palabra a mi colega comisionado Enrique Gil Botero. Buenos días, en primer lugar, con gran satisfacción, vemos que en este foro, o que este foro despierta un entusiasmo inusitado. Es una audiencia convocada de oficio por la comisión e igualmente pone de presente el gran trabajo que ha hecho nuestro presidente como relator de este tema específico y de la comisión, y las conclusiones que casi son de perogruyo. El uso excesivo o abusivo de la medida de detención preventiva, tal como se señala en el documento respectivo de los avances que ha hecho el presidente y la comisión, están poniendo de manifiesto precisamente el fracaso del sistema de administración de justicia. Este diálogo es muy importante, más que preguntas, voy a hacer unas reflexiones en voz alta para efectos de enriquecer, porque veo que ya hay una conciencia más o menos convergente en aspectos muy puntuales. En primer lugar, yo creo que hay un problema de política criminal muy manifiesto en el manejo de lo que es la detención preventiva, como se ha expuesto de manera brillante, hay una serie de medidas sustitutivas que precisamente pueden hacer a un lado la detención preventiva. A veces no se ha cuestionado por los estados cuál es la razón misma que justifica la existencia de la detención, cuál es la finalidad y cuáles son los mecanismos sustitutivos que pueden coronar en una mejor forma ese propósito. Allí hay algo que es muy importante de por medio y que es precisamente el entendimiento de la libertad, la libertad como principio, como valor y como derecho. Podríamos hacer disquisiciones de orden filosófico y axiológico desde el punto de vista socrático, platónico y aristotélico sobre lo que es la libertad como conocimiento, la libertad como un apartamiento de un mundo de la oscuridad en Platón o la libertad en un sentido relacional, pero nos interesa es la libertad como derecho y la libertad precisamente como derecho es el último reducto que debe emplearse para efectos de en alguna u otra forma limitarla. La libertad es una condición ideal del ser humano y ese último reducto en el campo del derecho penal es así porque es una invasión a la libertad como derecho, ni siquiera como principio, ni siquiera como valor, sino como un derecho que se conquista a partir de la revolución francesa que es una revolución del lenguaje donde se pueden estructurar a través de esa consecución el Estado y la sociedad. Y aquí hay un aspecto que ha sido un poco fariseo manejado por los Estados y es hablar del principio de presunción de inocencia. Ese principio de presunción de inocencia es un presupuesto lógico y antológico de la libertad como derecho y los Estados predican la presunción de inocencia, pero a nivel interno esa presunción de inocencia es la excepción porque la regla es a la inversa. John Rawls, un filósofo contemporáneo, ha señalado cómo la sociedad entera tiene que contribuir con sus finanzas a pagar las indemnizaciones a que hubiera lugar por las personas que son privadas de la libertad. Y la Corte Interamericana y la Comisión pues obviamente han tomado nota y sobre todo en las sentencias la Corte Interamericana ha señalado precisamente en materia de reparación por privación de la libertad. Pero hay otro aspecto muy grave y es el hacinamiento carcelario derivado del uso desmedido y la detención preventiva. Ese hacinamiento está generando un estado de cosas anti-inconstitucional y un estado de cosas anti-contravencional frente a la Carta de la Convención Americana. O sea, la detención preventiva es un semillero, es un incubo de violación de derechos humanos a la salud, al bienestar. Muchos derechos humanos se violan por esto. Por eso bienvenido esta reflexión y este diálogo en el sentido de buscar medidas hipropedéuticas que tiendan a sustituir con unos propósitos más eficientes y más plausibles la detención preventiva. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Comisionado. Comisionada Troitinho, ¿tiene preguntas? Sí, claro. Vamos a, luego de escuchar a mis colegas y la intervención de mi colega Enrique, la fórmula, el espacio clave en este tema es precisamente el concepto de dignidad humana y libertad en conjunto. No hay duda que el tema de la detención preventiva o provisional, escuchando el planteamiento de los que nos acompañan en este llamado, vemos que en todos nuestros países hay ordenamiento jurídico que señala, que señala, que señala, que reconoce que la detención provisional tiene que ser la última ratio. Hay en todos nuestros ordenamientos el mandato legal, el mandato a nuestras autoridades de investigación y de juzgamiento que para imponer esta medida hay que cumplir con la motivación exacta, completa de por qué se utiliza, atendiendo precisamente esas limitaciones, esos requerimientos de última ratio. Y que nuestros investigadores o nuestros jueces sencillamente no cumplen. Y se establece la medida sin cubrir este requerimiento de la motivación exhaustiva. Aplaudo la sentencia que no sé exactamente de qué creo de Perú, que me gustaría tenerla para el estudio. Pero mi preocupación frente al cumplimiento o no cumplimiento de las normas, mi pregunta sería, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de lo que enfrentan fiscales e investigadores y jueces ante la opinión pública, ante los medios de comunicación que exigen, que demandan que esta sea la medida? Por un lado, hay una crítica al hacinamiento, las condiciones de las cárceles, pero hay una sociedad que le exige al sistema que imponga estas medidas. Porque de no hacerlo, de utilizar los medios alternos, de las medidas sustitutivas, viene el cuestionamiento, es corrupción, aquí hay algo, es porque tiene influencia, y no aceptan la sociedad la aplicación de la regla que debe ser la no detención. Porque yo en mi condición de autoridad judicial en su momento, de la Corte Suprema, los jueces y de la Corte Penal, de la Sala Penal, los jueces inferiores, había temor frente a situaciones particularmente en el asunto de drogas. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes en enfrentar esta fuerza de medios de comunicación y de grupos de la sociedad que le demandan esto a la Judicatura? Bueno, gracias a esta comisionada de Troitinho. Yo tengo algunas preguntas. Antes de ponérselas, les aviso que creo que no va a haber tiempo para responder. Pero bueno, por lo menos tenemos la chance nosotros de conversar un poco. Pero sí, les ruego, por favor, que nos hagan llegar sus observaciones, comentarios y respuestas a estas preguntas por este correo electrónico, hacia la licenciada Galván, el equipo de la RPPL, mi persona, y a la comisión de las distintas fuentes para recibir informaciones. Primero. Segundo, les aviso, antes de que se me olvide que es importante, que la RPPL está terminando un cuestionario que va a ser mandado a todos los estados, así como a la sociedad civil, sobre la presión preventiva y sobre las medidas de enfrentar el uso excesivo y reducir, ojalá, el uso excesivo de la presión preventiva. Entonces, hay aquí dos pedidos. Uno, por favor, que ustedes respondan al cuestionario. Y dos, que soliciten, presionen o tomen las medidas necesarias para que sus respectivos estados también respondan al cuestionario. Necesitamos informaciones oficiales. Deberían pasar por los canales diplomáticos, pero si de repente se consiguen las informaciones directamente con el departamento penitenciario, dependen en Perú, o sea, el órgano correspondiente en los distintos países, bueno, que lleguen las informaciones. Eso es lo que nos interesa. Hay, y una cosa que quisiera, y ya que es una sopa de idiomas aquí hoy, yo voy a decir, quisiera desplazar un poco más, interpréter, desplazar un poco más, sobre ese tema que se ha levantado. La lectura, cito el ejemplo del artículo 264 del CPP en Guatemala, que tiene un catálogo de medidas alternativas. Debe haber un catálogo parecido en los distintos países, ¿no? Las opciones teóricas, pero en la práctica no existe la estructura. Entonces no se puede usar parcelete electrónico porque no existen, no hay. O no puede tener algún tipo de forma alternativa por este comparecimiento, porque no hay, etcétera, etcétera. La misma cosa pasa con las audiencias muchas veces, por eso sería interesante lo de Bolivia, si el veredicto acá no fuese tan cruel, en el sentido de tener las sesiones en los centros penales, porque muchas veces la persona privada de libertad no llega a su audiencia por falta de conducción, por falta de vehículo, ¿no? Entonces, ahí digo, la pregunta que, insisto, por escrito, porque yo estoy viendo el tiempo correr, es decir, pueden un poco drill down en los detalles. Es decir, en varios países, vamos a ver, el tema del catálogo de medidas posibles existe y no se implementa. ¿Por qué? Por una parte. Y segundo tema, donde sí se implementa, ¿por qué? Eso es lo que queremos saber. En las audiencias de custodia en Brasil, ¿por qué están funcionando? Ahí tenemos otros ejemplos concretos interesantes, y de repente me equivoco con los números, pero entendí la ley 26.412 sobre la detención de mujeres embarazadas en Argentina, si no me engaño, y algo parecido, está en Costa Rica, 9.161, atrás de esa norma han conseguido que 150 mujeres han sido puestas en libertad, ¿no? ¿Por qué están funcionando esas normas? Y también el contenido de las normas, nos interesa estudiar, porque estamos trabajando, y les ruego, por favor, su ayuda en proveer informaciones para un informe. Ya, destacamos las fallas, destacamos los problemas, es nuestra función. Estamos intentando buscar las buenas prácticas, identificarlas y entenderlas. No solo que aquí hay una norma linda, normas lindas tenemos de sobra en el hemisferio. Queremos saber cómo se fue de la norma a reglamentarla, a implementarla, cuáles son los desafíos del presupuesto, etc. ¿Cómo se han ido superando los desafíos? Y un buen ejemplo, tenemos 9.161 en Costa Rica. ¿Cómo pasó? Quisimos saber cómo fue. Igual con las audiencias de custodia, yo acompañé el proceso. Entonces, no fue fácil, no fue fácil, pero se ha conseguido avanzar. Ese tipo de tema nos interesa. Entonces, además de las preguntas de mis colegas, yo me he entendido en el tiempo y pido disculpas, pero yo creo que hemos colocado varios temas. Nos interesaría mucho recibir informaciones de los varios canales en las próximas semanas y meses. Agradecemos muchísimo su presencia, las informaciones y su trabajo en sus respectivos países en ese tema tan, tan, tan importante. Infelizmente, con eso tengo que reconocer que ya no hay tiempo, pero de nuevo, muchas gracias y se da por concluida la audiencia. Muy bien.